...junto a Héctor Zafi. Héctor, buenas tardes. ¿Cómo te va, Cristian? Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes para quienes nos ven a esta hora en Tele13. Estamos en la comuna de Huechuraba, en este sector bastante alejado de lo que es la zona urbana y que tiene acceso vía autopista, que es ciudad empresarial, que en rigor es un gran recinto privado, pero de acceso público. Y que esta mañana, y justamente donde hay gran cantidad de oficinas y sucursales de importantes empresas del mercado, y en este caso son oficinas administrativas de la óptica Rotter y Krauss, que fueron objeto de este robo, donde un grupo de al menos 6 a 7 sujetos participaron de este sorpresivo hecho, donde incluso dispararon en contra del personal de seguridad privada, que supervisa y monitorea justamente los hechos que ocurren acá, al interior de este recinto. Era cerca de las 11 y media de la mañana cuando ocurre este hecho. Son estos sujetos que llegan a bordo de dos vehículos. Las imágenes que lograron captar personas que trabajan en los edificios colindantes son muy claras. Un furgón utilitario, junto con un vehículo gris de marca Audi, que llegan al ingreso de estacionamiento, que tiene incluso un torniquete para acceso controlado, y donde está el edificio de las oficinas de Rotter y Krauss, y también lo que son bodegas, donde tienen gran cantidad de artículos valuados en una importante cantidad de dinero, y que son parte del eje de distribución y cadena logística de esta empresa. Bueno, los individuos llegan a este lugar e intimidan con armamento de fuego a los guardias que estaban custodiando el acceso de esta bodega. Lograron vulnerar la seguridad humana, también lo que es las barreras de seguridad, para comenzar a cargar en el furgón una gran cantidad de artículos, que al momento, y de manera preliminar, fue un botín de cerca de 50 millones de pesos en productos que fueron sacados y cargados en este furgón, que es parte de la cobertura. Ojo, vehículos que fueron robados hace muy poco rato, dado que incluso al momento de ser cotejado, todavía no aparecía el encargo y búsqueda en el sistema de carabineros. Y esto es algo que habitualmente sucede con frecuencia. Delincuentes que roban vehículos e inmediatamente van a cometer el delito que tienen planeado. Y eso fue lo que sucedió con este furgón y este vehículo marca Audi. Habían sido robados hace poco rato, y por tanto, no estaban en el ojo de la policía la búsqueda y el encargo de estos dos móviles que participaron de este hecho. Sin embargo, parece que todo termina siendo bastante frustrado, porque poco al poco andar de aquí, terminan uno de los sujetos, el que iba al mando del furgón, chocando con una barrera de contención al momento de ingresar a lo que es la autopista Vespucio Norte. Pero antes hubo un hecho de violencia importante y que habla de la decisión que tenían estos sujetos de concretar a toda costa este robo. Les decíamos, Ciudad Empresarial es un recinto grande de acceso público, con transporte público y gran cantidad de población flotante que viene a realizar labores acá. Sin embargo, es privado, es un recinto privado con acceso público. Y por ello hay patrullas de seguridad privada que de hecho responden a un número particular ante hechos de violencia o delincuencia al interior del recinto. Y es justamente el botón de pánico que se activa desde el interior de este edificio y bodega el que alerta al personal de seguridad privada en Ciudad Empresarial que llegan directamente a la salida de este estacionamiento y se encuentran cara a cara con los delincuentes. De hecho, ustedes lo pueden ver en nuestras imágenes de apoyo hay un disparo que da justamente en una de las camionetas una de las patrullas de la empresa de seguridad y que afortunadamente y al parecer llevaba solo un ocupante en este caso el conductor pero el disparo es certero al centro del parabrisas y afortunadamente, reitero, no hubo nadie herido en esta acción. Los sujetos terminan escapando y la verdad que Carabineros venía muy cerca y eso implica que huyen a gran velocidad por lo que es la rotonda justamente hay una rotonda en Avenida del Valle Sur con el Prado donde se produce esta persecución muy corta pero que empieza y termina ahí en Vespucio Norte en el acceso y salida de esta autopista. Uno de los delincuentes, el que vive en el furgón pierde el control y finalmente debe abandonar el furgón dejarlo ahí botado porque no podía seguir rompió el neumático y parte de los recipientes de líquidos por lo tanto no pudo seguir y se baja del furgón y escapa con el resto de la banda en el vehículo Audi. La carga permanece al interior de este vehículo de carga para ser periciada por parte de la policía en este caso es la Brigada de Robos de la PDI la que está a cargo de esta investigación luego de que Carabineros tomara las primeras diligencias. Les invito para que revisemos algunos detalles de lo que fue este robo que quedó registrado por videos de testigos y que no es el primero lamentablemente estamos en una época en que estas empresas sufren este tipo de robo y lo comentamos luego pero escuchemos las declaraciones que entregaron las autoridades y también los afectados. Llega la seguridad de acá de la ciudad empresarial con las patrullas que es la que está afuera recibe un impacto de bala los sujetos escapan llegan inmediatamente atrás Carabineros y entiendo que tomaron el vehículo que sustrajo la mercadería del furgón y los tipos se vieron los delincuentes porque no puedo hablar de personas estos son delincuentes que estamos rodeados de nuestro país con delincuentes proceden a tomar el vehículo y los delincuentes arrancan en un auto marca Audi creo que era de alta cama se escapan. Nuestra patrulla se demoró 20 segundos en llegar al lugar y fueron recibidos por estos delincuentes con disparos no hay heridos nuestra patrulla recibió algunos balazos en ese momento había una descarga de materiales para las fiestas que se aproximan y la verdad es que creemos que esto fue algo un dato porque en realidad nadie conocía esa información. Los tipos al ver la presencia tanto de seguridad como de Carabineros huyen y en esa huida uno de los vehículos impacta una de las barreras de contención logrando que ese vehículo se detenga el tipo huyendo del lugar y nosotros logrando recuperar la carga que como decía está valorada en alrededor de 50 millones de pesos. Nosotros hemos establecido que la totalidad de la carga que lograron subir al vehículo la hemos logrado recuperar en este furgón que le dimos alcance y las especies que quedaron tiradas puesto que no lograron cargar todo ante la presencia tanto de personal de seguridad como de Carabineros. Bueno, bastante violentos estos delincuentes y el hecho está en que dispararon en contra del personal de seguridad privada sin pensar siquiera en el daño que podían causar armamento real o adaptado pero el disparo dio directamente en el parabrisas de estas camionetas poniendo en peligro a este personal y por supuesto poniendo en peligro al resto de las personas que a esa hora circula de manera muy abundante en este sector y ojo lo que recordábamos y les comentaba ahí justamente una de las personas que entregaba su testimonio habla de robos estacionales de robos que se dan en esta temporada recuerdan que el miércoles pasado estuvimos en la comuna de Vitacura ahí en Manquehue Norte con las Hualtatas donde otra empresa óptica también sufrió un millonario robo de 60 millones de pesos robo que fue concreto fue efectivo estuvimos el miércoles 27 en este hecho y bueno ahora estamos nuevamente repitiendo otra situación con mercadería de alta gama de marcas te escucho Cristian si no claro y muy fácil de comercializar durante esta época de Navidad son anteojos anteojos son de sol particularmente y es por ello que se enfocan ahí ahora claro esto llama muchísimo la atención por la hora por el nivel de violencia como actuaron como lo decía el jefe de seguridad también muy planificado pero en la ciudad empresarial como tal también en otra circunstancia y ya no con este tipo de violencia pero si asaltando también y robando locales que hay en esa zona durante el fin de semana cerca de un strip center que está ahí en la zona también sufrió los robos y se está dando y que durante el fin de semana que la circulación es altamente menor que un día de semana donde claramente la gente que trabaja ahí tiene esa mayor circulación también se están dando estos hechos delectuales ahí en la ciudad en la ciudad empresarial si es una lamentable situación dado que acá hay empresas que comercializan artículos de alto costo de reconocidas marcas internacional y también empresas que son importantes dentro del mercado por lo tanto también el robo o bien de oficinas o bien de locales comerciales que están acá lamentablemente al alcance de público porque es abierto a público si bien es un recinto privado pero tiene acceso público por todas partes por lo tanto eso hace fácil y las vías de escape son también muy expeditas salir desde acá por lo que es la rotonda avenida del valle es directamente conectar con Vespucio Norte y de ahí es ingresar inmediatamente a la autopista por lo tanto es algo que seguramente es parte del estudio de delito comillas y la logística que tienen los delincuentes ya planeada para poder realizar este ruego que en este caso fue frustrado pero por un accidente en el tránsito que genera este sujeto que posiblemente por la velocidad y por la premura de escapar de la policía pierde el control del vehículo y termina chocando con una barrera de contención y finalmente debe abandonar el vehículo y escapar con el resto de la banda situación que en estos momentos sigue en curso sigue el peritaje al interior de la empresa está la policía de investigaciones por lo tanto y al momento este Audi de color gris con estos siete ocupantes que participaron del robo sigue siendo buscado y no ha sido todavía hallado por parte de ninguna de las dos policías que están justamente involucradas en esta investigación les invito